Mucha gente hoy no está tan a favor de esto. Extrañamente hay todavía quien cree que ellos son los que ponen las reglas y dictan según su juicio quién es más o menos mexicano que algún otro o que ellos mismos. Así no más porque se les hincharon los tompiates. No hemos comprendido por completo que el fútbol no representa tu patriotismo y que en un lugar cada vez más globalizado hay que empezar por usar todas las herramientas que sean posibles para competir en las más altas esferas. Porque el ser mexicano no se trata de si prefieres el chi que no la coca en bolsa o cuál es el idioma o acento que dominas más y ni siquiera se define en si te sabes de memoria o no el himno nacional. El ser mexicano es un derecho que obtienes al nacer o que obtienes luego por cuenta propia cuando cumplen los requisitos. Ya lo dijo Chabela Vargas muchachos, el mexicano es una raza que es capaz de nacer donde le da la regalada gana. Nadie es menos mexicano que yo porque sus padres son de otro lado o porque sus padres son de aquí pero ellos no. Ya basta de pensar así. Somos mexicanos todos y ninguno más que otro. Y por fin llegó la hora. En conjunto con mi gran amigo y colaborador Héctor Vega del canal Mexa en YouTube y futbolistas aztecas en Instagram, les traemos para ustedes a los casi 200 mexicanos de doble nacionalidad que han sido sondeados para poder representar a México en cualquier categoría. Así es que no le cambies padrino. Esta es la primera parte y tienes que conocer a todos. Obviamente hay una enorme cantidad de méxico-americanos destacados, pero también vas a encontrar México-argentinos, México-chilenos, México-alemanes, México-uruguayos y México-colombianos. El nuevo técnico tricolor va por todos. Y si te preguntas por qué no le damos el mismo seguimiento a los jugadores únicamente mexicanos en las fuerzas básicas de nuestros equipos, también se viene en unos días un video al respecto que te va a sorprender. Yo soy Ferreira, en colaboración con Mexa y esto es Área Técnica MX. A continuación a 200 jóvenes de doble nacionalidad en la mira de Jaime Lozano. Primera parte. De momento te los voy a presentar así nada más. Nombre, edad, primera o segunda nacionalidad además de la mexicana, su posición y el club donde se desempeñan. Después, dependiendo la categoría y su desarrollo en el corto plazo iremos desglosando un poco más y en los próximos videos podré hablarte un poco más sobre la historia de cada uno, su forma de juego y proyección. Esta es para empezar la presentación del sondeo y el orden de aparición no tiene motivo alguno, simplemente fue al azar. Irás viendo caras conocidas, otras no tanto y uno que otro del que jamás habías oído hablar. Sin embargo, tienes que estar tranquilo porque si acá lo presentamos seguro que después te vamos a mostrar un poco más. De cualquier manera puedes ir dejando en tus comentarios una lista de los que más te han interesado en esta primera parte y eso nos ayudará a darle prioridad a uno más que otro por el interés del público. Comenzamos. Carlos Moguel, 20 años, estadounidense y mexicano, medio centro jugando en Louisville City. Mauricio Cuevas, 20 años, estadounidense y mexicano, lateral derecho de Los Ángeles Galaxy. Cristian Ava, 19 años, estadounidense y mexicano, extremo izquierdo jugando en New Mexico. Brian Romero, 17 años, estadounidense y mexicano, extremo derecho jugando en Charlotte. Alan Torres, 19 años, también estadounidense, medio centro ofensivo jugando en Indy Leaven. Sergio Origela, 18 años, también estadounidense, medio centro en Chicago Fire. Leo Torres, 19 años, también estadounidense, medio centro ofensivo jugando en Austin. Misael Rodríguez, 20 años, estadounidense y mexicano, delantero centro de Chicago Fire. Alan Rodríguez, 19 años, estadounidense, medio centro defensivo jugando en Chicago Fire. Brian Gutiérrez, 20 años, estadounidense, además de mexicano, juega como mediocampista ofensivo pudiendo también ser extremo jugando en Chicago Fire. Obed Vargas, 17 años, estadounidense, medio centro jugando para Seattle Saunders. Diego Luna, 19 años, estadounidense y mexicano, mediocampista central ofensivo jugando en Real Salt Lake. Jaciel Orozco, 19 años, también mexico-americano, defensor central de Santos Laguna. Cruz Medina, estadounidense y mexicano jugando en San José Airquakes, medio centro ofensivo. Alejandro Alvarado, 19 años, estadounidense también, medio centro jugando en Bisela de Portugal. Javier Casas, 20 años, estadounidense y mexicano, medio centro en Chicago Fire. Emanuel Ochoa, ojo con este, 18 años, guardameta de San José Airquakes, también mexico-americano. Nathan Sepúlveda, 20 años, estadounidense y mexicano, defensor central y de momento es agente libre. Julio Benítez, 17 años, mexico-americano medio de contención jugando en Forward Madison. Antonio Carrera, 19 años, portero mexico-americano de Leipzig Dallas. Giovanni Mora, 17 años, estadounidense y mexicano, medio centro ofensivo jugando en Cincinnati. Emiliano García, 17 años, estadounidense y mexicano, defensor central de Los Ángeles Galaxy. Edwin Ramírez, 21 años, mexico-americano delantero centro del Ratingen en Alemania. Jared Salazar, 17 años, estadounidense y mexicano, medio centro ofensivo en Epsi Dallas. Isaac Cano, 19 años, mexico-americano medio centro de Louisville City. Luis Mendoza, 17 años, panameño-mexicano, medio centro jugando en América. Damian Bernsey Villiers, 17 años, mexico-alemán, medio centro ofensivo de momento agente libre. Abad Vargas, 15 años, mexico-americano extremo derecho en Seattle Saunders. Bruce Quiñones, 16 años, mexico-americano defensor central en el Real Colorado Academy. Aaron Belmenen, 20 años, esloveno mexicano, defensor central jugando en Parnford, Austria. Nathan Hurtado, 19 años, mexico-americano medio centro en Corban Warriors. Diego Rosales, 17 años, mexico-estadounidense y lateral derecho en Los Ángeles Football Club. Dagoberto Romero, 19 años, también mexico-americano como la mayoría, es portero en Georgia Surman. Frankie Martínez, 20 años, también mexico-americano lateral derecho en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Aiden Benítez, 16 años, mexico-estadounidense extremo derecho jugando en Kansas City. Steve Flores, 18 años, mexico-americano también lateral derecho jugando en Colorado. Nolan André Mayor, 18 años, suizo-mexicano lateral izquierdo de momento agente libre. Abraham Lincoln, 19 años, mexico-estadounidense delantero centro también de momento agente libre. Mario Samarripa, 20 años, polaco-mexicano medio centro jugando en Arcaginia en Polonia. Fabricio Bernal, 20 años, mexico-americano medio centro ofensivo jugando en la Universidad Javier Muskerers. Ángel Martínez, 18 años, mexico-estadounidense defensor central en Seattle Saunders. Franco Witte, 16 años, mexico-alemán mediocampista central jugando en el Gessen Castle de Alemania. Dylan Bollia, 20 años, también mexico-polaco lateral derecho jugando en USD Breno. Pavel Romero, 17 años, mexico-estadounidense mediocampista central en Atlanta United. Brian Romero, 20 años, mexico-americano defensor central en los Bravos de Ciudad Juárez. Isaí Amparo, 16 años, mexico-estadounidense mediocampista central ofensivo en Real Salt Lake. Maximiliano Viera, 18 años, mexico-estadounidense extremo izquierdo jugando en Georgetown Joyas. De Alessandro Herrera, 19 años, mexico-estadounidense extremo izquierdo en HBU Huskies. Alexis Moreno, 18 años, mexico-estadounidense mediocampista central en Portland Timbers. Gio Villa, de 15 años, mexico-americano lateral derecho en Real Salt Lake. Rubén Ramos, 18 años, también estadounidense extremo izquierdo en Los Ángeles Galaxy. Scott Chavira, 15 años, mexico-estadounidense defensor central jugando en San José Airquakes. Brian Mollado, 17 años, mexico-estadounidense mediocampista de contención en Los Ángeles Football Club. Steven Jiménez, 16 años, mexico-estadounidense mediocampista, también de contención en Cincinnati. Denis Ramírez, 16 años, mexico-americano lateral izquierdo en Los Ángeles Football Club. Joshua Santiago, también de 16 años, lateral derecho, también en Los Ángeles Football Club. Gustavo González, 16 años, mexico-americano lateral izquierdo en Los Ángeles Galaxy. Aarón Salinas, 17 años, jugando a deportero en Dallas. Dominic Berrios, 16 años, mexico-americano mediocampista de contención en Real Salt Lake. Oliver Hernández, 16 años, mexico-americano mediocampista central en San José Airquakes. Jonathan Martínez, también de 16 años, mexico-americano portero en FC Dallas. Ervin Torres, 15 años, mexico-americano mediocampista central en Austin, Texas. Juan Martín Bastida, 17 años, mexico-americano portero en Charlotte. Chris Aquino, 17 años, mexico-estadounidense mediocampista ofensivo en Tacoma Defiance. Sebastián Carvajal, 18 años, mexico-americano delantero centro en San José Airquakes. Adrián Pelayo, 17 años, mexico-estadounidense defensor central en Portland Timbers. Axel González, 15 años, mexico-estadounidense también, por supuesto, mediocampista central en Houston Dynamo. Sebastián Rodríguez, 15 años, mexico-americano mediocampista defensivo en Houston Dynamo también. Jesse González, 16 años, mexico-americano defensor central en el LA Galaxy. Justin Jiménez, 15 años, mexico-estadounidense lateral izquierdo en Columbus Crew. También en Columbus Crew, de 16 años, Idair Deanda, mexico-americano mediocampista defensivo. Diego Rosas, 18 años, estadounidense también extremo derecho jugando en Houston Dynamo. Cain Castellos, 18 años, mexico-americano extremo izquierdo en Colorado. Jude Terry, 14 años, con triple nacionalidad, estadounidense mexicana y argentina defensor central jugando en Los Ángeles Football Club. Pablo Vermeer, 17 años, mexico-alemán jugando en el Regensburg, también de Alemania. Oscar Pineda, 15 años, estadounidense y mexicano mediocampista central en Chicago Fire. Christopher Madera, 15 años, estadounidense y mexicano también mediocampista central jugando en Colorado. Axel Uriostegui, 15 años, estadounidense y mexicano mediocampista central ofensivo en Real Salt Lake. Kevin Ramírez, 15 años, estadounidense y mexicano defensor central en San José Airquix. Enrique Martínez, 15 años, también mexico-americano y también defensor central jugando en Los Ángeles Galaxy. Edwin Cerrillo, 22 años, mexico-americano mediocampista defensivo en Los Ángeles Galaxy. Frankie Amaya, también 22 años, también mexico-americano, este es mediocampista ofensivo jugando en New York Red Bulls. Richard Ledesma, 22 años, mexico-americano, mediocampista ofensivo jugando en New York City. Alex Méndez, 22 años, mexico-americano también, mediocampista ofensivo jugando en el Visela de Portugal. Jonathan Gómez, joyita, 19 años, mexico-estadounidense y lateral izquierdo jugando en Burgos de la Segunda División de España. Adam Saldaña, 21 años, también mexico-americano, mediocampista central jugando en Los Ángeles Galaxy. Y acá tenemos a Pedro Santos de 23, mexico-americano también mediocampista jugando en Tlaxcala. José Gallegos, mexico-estadounidense de 21 años jugando como mediocampista ofensivo en el Sonder High de Dinamarca. Marco Rossello, 23 años de edad, mexico-uruguayo, extremo-derecho jugando en Correcaminos. Miguel Alvarado, 15 años, mexico-americano, lateral izquierdo jugando en Colorado Rapids. Diego Pepi, hermano de Ricardo Pepi, 18 años, mexico-americano, también delantero centro como su hermano jugando en Epsi Dallas. Eric Centeno, 21 años, mexico-estadounidense y lateral derecho en Atlanta United. Fernando Álvarez, mexico-colombiano defensor central de 19 años jugando en Montreal. Joel Maldonado, mediocampista de contención de 19 años, mexico-americano jugando en el Paso Locomotiv. Jonathan Canto, méxico-danés, 22 años, jugando en Yonica FC. Carlos Mercado, 23 años, mexico-americano, es guardameta en San Antonio. Alejandro Williman, méxico-suizo de 20 años, mediocampista defensivo en el Criens. Y por último, en esta primera parte, Ángel Bernal, méxico-estadounidense y lateral derecho de 19 años jugando en Epsi Tulsa. Ahora sí, venga ya. ¿Tú qué opinas, padrino o madrina mía? Interesante, ¿no? Como pudiste ver en estos primeros 100, la gran mayoría son méxico-americanos. Sin embargo, ahí había algunos méxico-europeos y sudamericanos. En la segunda parte estoy seguro de que habrá más variedad y no puedes perdértela por ningún motivo. Aquí abajo te pondré el link del canal de mi amigo Mexa para que en este instante vayas a seguirlo. Allá es donde saldrá la segunda parte en esta colaboración conmigo, así es que ya lo sabes. Ahora dime, ¿de quién o quiénes quieres que te cuente más en estos días? Hazme tu lista y yo me encargo de mostrarle al mundo más de esas joyas que la gente quiere conocer y que desde ya están en la mira para una posible convocatoria con la selección. Cada caso y su gestión serán distintos, pero en este tema entramos cuando toque la presentación individual. Mientras tanto, déjate caer con todo en los comentarios ya, ¡hombre! Vamos a incendiarlos juntos dejando el alma en este análisis y sobre todo en tus reacciones sobre este tema. Gracias de verdad por escucharme muchachos, yo fui Fer Herrera en colaboración con Mexa y esto fue 200 jóvenes de doble nacionalidad en la mira de Jaime Lozano.